Frente a los recientes hurtos que se han presentado en el municipio de Ocaña en medio del aislamiento social obligatorio, las autoridades hacen un llamado a la comunidad para denunciar y alertar a los uniformados ante la presencia de personas extrañas. Desgraciadamente no nos confiemos de pronto en nuestras viviendas, en nuestras casas. Empecemos por nuestra seguridad cuidando nuestros elementos. Segundo, por favor que cualquier persona sospechosa en su barrio, cualquier motocicleta, vehículo, que estén merodeando por favor su cuadra, su barrio, infórmela urgentemente por favor al cuadrante de la policía de vigilancia para que por favor lleguen al lugar y podamos de pronto contrarrestar un tema de hurto, un tema de un herido, un tema de pronto de alguna riña entre personas. Por favor les pido que si ustedes ven personas a esta hora en la calle tengan un poquito como de malicia y sepamos que a esa hora pues la gente que está en moto no está de pronto haciendo una vuelta personal. Entonces cualquier persona que se movilice en motocicleta, en grupito de otras personas, por favor informarlo a tiempo a la policía para poder llegar a ese lugar y contrarrestar de pronto un hurto en su barrio. Al mismo tiempo se adelantan procesos investigativos con la policía judicial para poder obtener mayor información sobre estos delincuentes. Estamos ya teniendo una investigación exhaustiva con la policía de investigación criminal, con la policía de inteligencia, para dar con estas banditas de dos, tres muchachos que graciamente están azotando los barrios, están azotando aquí el municipio. Pero por favor, lo primero que se debía hacer es informar a la policía para poder llegar a tiempo y darle información requerida a todas estas investigaciones para aclarar todos estos hechos. Con la presencia de especialidades de la Policía Nacional se realizan planes de seguridad en diferentes sectores de Ocaña. Tenemos el GOES, tenemos el ENCAR, tenemos la Policía del UNIR de carreteras aquí en la jurisdicción, donde se están haciendo los planes en cada barrio, en cada cuadra, en cada cuadra para poder que todos estos delincuentes se vean como acechados por la Policía Nacional, que no estén como tan tranquilos en la calle. Pero les repito, lo primero es la denuncia de la ciudadanía. Es por esto que las autoridades insisten con que se denuncie cualquier accionar delictivo en el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!